Que viva Colombia, que gane la mejor selección del mundo, eso es lo que yo quiero como colombiana. Pero como autoridad y comandante de policía Casanare, quiero que ustedes se comprometan con la seguridad vial. Primero, no exceda los límites de velocidad. Segundo, recuerde no manejar bajo los efectos del consumo de alcohol. Y acuérdense que tenemos restricción de uso de motocicletas entre ustedes y nosotros nos vamos a comprometer con la seguridad vial.